So, dudes, esta el reto del sábado, el reto del sábado dijiste si, creo que voy a cambiar de días porque no me ve nadie en los viernes No creo que sea el día la razón por la que no me vean, pero muy probablemente si, así que el reto de esta ocasión es no recargar, así de fácil, no recargar en toda la partida What? Ah, aquí estás, oh, pensé que era un teammate, el punto es no recargar, en toda la partida no vamos a recargar ni una sola vez, en todas las cuatro partidas, dudes, de hecho Güey, ¿dónde changos están? Ok, güey, yo no lo maté, what? Toma, bitch Oh, va a venir acá Y, jeje, acabas de mamar, ahora con este güey Ah, pensé que se iba a tirar, chingados Mira, no se van a soltar el pito porque están juntos todos Toma, perra inmunda Toma, perra inmunda, por dos Oh, sigo vivo, güey Va a salir por aquí, mira Oh, toma, bitch Híjole, que viene aquí, rayos Oh Es que vamos a... Ah, otra vez tú Toma, bitch Ay, güey Neta Adiós No, voy a seguir hacia atrás What? No Oh, gracias, teammate Oh, ni siquiera le apunté a ese güey Pero, ok Toma tú Ah, no manches No Vieron Spectral Blades Ah Ah, ya no tengo amo con esta cosa What? Ah, rayos No, 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 no Adiós Hammers De shit Mira, va a estar aquí el Hammers Va a venir por acá Ja, ja Qué pedo, güey Ya Toma, imbécil Y que tus teammates sean de nivel 4, claro Ahí la llevamos Mira Toma tu pinche escopeta Es más, aquí me voy a quedar hasta que salga este güey Muy bien Hay que capturarme Muy bien Oh, gracias, teammate Pero no gracias Porque no puedo recargar Ok Ajá Otra vez Oh A través de la pared, güey Como siempre, ¿verdad? Jejeje Mejor huyó el vato Toma Bueno, ya pude recargar mi Sturm Oh, ya vení aquí Bueno Toma, Rich Oh, dude Manches Hace muchísimo daño el Sturm YOLO Sí, amigo Toma, Rich Toma A ver A ver ¿Dónde está? Oh, what? What? Se me olvidó que podía hacer eso Me hubiera caído Arriba de los dos güeyes Y los mataba Pero A veces La gran mayoría del tiempo Me apendejo mucho No le di con mi granada What? Oh, wey Qué bueno que tiene muchísimas balas El rank ¿Dónde está ese güey? Oh What? Ay, wey Hasta allá llega No manches Oh, dude Gracias Gaming Reaper Wey, estoy Cállese a la ver Rayos No lo vi Es enemigo O es amigo What? No sé ¿Dónde está? Oh, manches Wow No, muérete Infeliz Toma Solo quería recargar mis turn Digo, mis rank No sé qué sea esta madre Creo que está aquí arriba Toma Toma, perra Ah Muy bien, dude Pero Yo tengo heals ¡Hala madre! No No le cargues Oh Rick Rick Oh No mames No Puta madre No Oh Ouch Ouch Iba a decir Ouch, wey Pero estoy medio pendejo Jeje No te vayas Cabrón Ay, wey What? Ok Muy bien Pero no tengo amo Toma, pinche Hobbit de mierda ¡Hala madre! Toma ¡Hala madre! ¡Wah! Ah, bueno Ahora el Hobbit de mierda ¡Oh! Teammate Saca el Agdud Jejeje ¿A dónde vas, güey? Jejeje Ay, mis teammates Mis teammates No, pinche Hobbit ¡No! ¡Toma, bitch! ¡Te la pelas! Toma, bitch No manches Te me callas a la verge Toma, bitch Muy bien Muy bien Ay, pinche Hobbit You're about to mam, dude Ah, dudes ¡Muere, bitch! Necesitamos editar que capturen las zonas, dudes You're mine, bitch Oh, ese, güey Oh, casi, güey Casi vales madre Órale Hace un chingo de daño la bala super poderosa O sea, no manches ¡Ay, güey, no! ¡Te la pelas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Ya me va a cagar todo ¡No! ¿What? No manches Toma, los capitanes ¿Qué? Toma, bitch Ahora sí ¡Oh, rect! Vamos a agarrarlo por atrás ¡Me agarró a mí! ¡Oh! ¡Te la pelas, bitch! Ah, mira Aquí iba a salir alguien ¡Ah! ¡Pela! 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 ¡No! ¡No! Sí, Steve ¡What! Steve ¡Jeje! ¡Y, amigo! ¡Y, güey! ¡Mucho super snow! ¡Ya mame! A ver, capitanazo ¡Ja, ja! Mira, van a querer capturarse A huevo Muy bien ¡Oh, rect! ¡Muy bien, dudes! Gracias ¡Toma, bitch! ¡Oh, jo, jo! ¡Muy bien! Este no se mueve tan rápido ¡Ah, ja, ja! ¡Me la pelé! Dudes Muchísimas gracias Por estar conmigo Hasta el final Espero que les haya gustado El video Si pueden compartirlo Me ayudaría muchísimo No tienen ni idea De lo mucho Que me ayudaría Si lo comparten O si le dan like Este También si se suscriben Me harían el día, dudes Se los juro Muchísimas gracias Por estar conmigo Hasta el final Y espero verlos muy pronto ¡Suscrínse mucho! ¡Bye! ¡Suscrínse mucho! ¡Suscrínse! ¡Suscrínse! CC por Antarctica Films Argentina